¿Qué es la visión de la visión externa? ¿Qué es la visión de la visión externa? Yo creo que es muy importante motivar a la gente joven a perseguir sus metas, aunque sea difícil. La mayor enseñanza de este evento para mí es la necesidad de especializarse. Ha sido un evento que se ha salido de los tópicos que se suelen repetir sobre buscar empleo. Yo creo que del evento me he quedado con las referencias que nos han dado y también con la motivación que nos han dado, que sí que existen oportunidades para nosotros. La verdad es que me ha abierto bastante los ojos. No sabía que ser analista internacional era una carrera tan grande que abarca tantos temas. Pues me quedo sobre todo con la gran variedad de posibilidades que se nos han ofrecido de distintos tipos de zonas a las que podemos dirigirnos a la hora de trabajar. ¡Gracias!